Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a fines del siglo XIX en Francia. Los compositores de este periodo en general más superficial, a excepción de la gran pieza frana, escriben obras de grandes sonoridades para ser escuchadas en grandes categorías. La realidad de la gran panas DESDE, es Che a la gran pieza frana, con un princesa del siglo XIX y el siglo XIX de la humana y la mayoría del siglo XIX. Eugen Jigón, 1844-1925, fue organista durante 62 años en la iglesia de San Agustín de París. Pertenece al periodo post romántico. Vamos a escuchar dos obras que gastan en 1890. Skelson, obra de carácter juguetón, y una tocata bibliográfica para los cimientos de libertad. La Iglesia de San Agustín de París 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 Gracias.